No es porque salen los abuesos a la calle y no estamos hablando de los perros, estamos hablando de los inspectores, porque van a empezar a controlar muy de cerca temas precios en alimentos, principalmente en verdulerías, principalmente en todo aquello que se consigue en el mercado central. Muy importante, algunos datos voy a dar. Primero, página web www.compromiso.mercadocentral.gov Allí van a encontrar 120 comercios aproximadamente de la provincia de Buenos Aires y 120 mayoristas que están dentro del mercado central. No están todos incluidos dentro de este plan, pero sí unos 120, lo que es un gran número realmente, donde se comprometen a mantener precios durante un tiempo. A ver, recuerden que hubo un acuerdo de precios de sostener durante 30 días unos productos y durante 90 días algunos otros que tienen que ver con esto de tratar de estabilizar un poco los precios. Ahora, con este compromiso, ¿qué hace el gobierno? Primero, descentraliza el mercado central. No solamente vas a conseguir en el propio mercado central todo lo que tiene que ver con los productos a buen precio, sino también que van a empezar a abrir algo que ya se había anunciado y que también hay que decirlo que en muchas localidades ya existen, diferentes pequeños mercados centrales, ¿sí? Para que vos puedas conseguir. Anexos. Claro, para que puedas conseguir el mismo precio que en el mercado central en algún lugar de cercanía. ¿Dónde está la complejidad del mercado central? Tener que trasladarte hasta un lugar que queda incómodo, salvo que seas de allí de la zona. Si no tenés cómo trasladarte o si tenés que irte en un vehículo que tenés que pagar, un vehículo de aplicación o lo que sea, te sale más caro el traslado que lo que terminás ahorrando de verdura. Bueno, lo que van a hacer ahora es abrir mini mercados centrales, no solamente en la provincia de Buenos Aires, no solamente en la capital que ya existen, sino también en muchas localidades del interior. Y van a ir estos mini mercados centrales y atrás los abuesos, y atrás los inspectores para poder chequear que los precios no aumenten. Digo, lo que anuncian desde el mercado central es que se va a controlar mucho que en las verdulerías no esté sobrepasando el precio de lo que se consigue en el mercado central un 100% o más de un 100%. Es decir, en el mercado central la cebolla la paga 60 mangos, en la verdulería no tiene que estar más de 120. Eso es lo que van a tratar de controlar, por eso los inspectores salen a la calle para poder achicar un poco esa franja que sea tan grande en cuanto a las ganancias de las verdulerías y que pueda llegar a reducirse para que tu bolsillo no se vea afectado. ¡Gracias!